Queridos amigos, recibid un saludo muy cordial en este martes 22 de junio. Soy Eduardo, sacerdote, y como cada día tengo la alegría de compartir con todos vosotros este momento de oración y de escucha de la Palabra de Dios. No venimos a la oración a hablar, sino sobre todo a escuchar lo que Dios tiene preparado para decirnos cada día de nuestra vida. El Evangelio de cada día es esa carta de amor, esa carta de misericordia que Dios nos envía cada día para darnos la clave con la que podemos vivir la jornada cerca de él. ¿Qué hace y qué dice el corazón de Jesús en el Sagrario? Vamos a seguir leyendo aquella palabra de San Manuel González que saca del Evangelio, capítulo 16 de San Juan. Un poquito, un poquito y ya no me veréis, y otro poquito y me veréis, porque voy al Padre. Seguimos leyendo. El poquito de las madres. ¿Cuánto me quiere decir ese poquito? Exclama. ¿Qué tesoros de condescendencia hacia mi debilidad? ¿Qué conocimiento de mi inconstancia? ¿Qué remedio tan de madre? Ese poquito recuerda cosas tan gratas. ¿No es verdad que recuerda a las madres escondidas un poquito de la vista de sus pequeñuelos para ver si andan ya solos? Y también complacerse en saber si las echan de menos. ¿No recuerda también ese poquito a las madres haciendo pasar medicinas amargas a sus hijos enfermos? Un poquito no más, hijo mío, y te pones bueno. Les dicen a cada sorbo. Y en verdad que el poquito aquel los pone buenos. El poquito del corazón de Jesús. Ese poquito, dicho dos veces por Jesús, pone tan al descubierto su corazón. Me lo hace sentir tan cerca de mí y tan bueno. Sí, esa palabra me hace saber que él conoce lo contenta, lo ágil para el bien y lo fuerte para perseverar. Que mi alma se siente cuando lo ve y lo oye. Como también conoce lo triste, descaecida e inconstante que se pone cuando él se oculta. Y conforta tanto al alma estar cierta de que él ya ha previsto las lágrimas, las luchas, las persecuciones que nos cuesta esperar su venida. Vosotros lloraréis y os contristaréis y el mundo se gozará. Pero, y aquí viene la otra enseñanza que me hace saber aquella palabra. Pero confiad, esto no será más que por un poquito de tiempo, vuestras lágrimas y tristezas se convertirán en gozo que nadie os podrá quitar. Porque voy a mi Padre y vosotros vendréis conmigo. ¿Veis ahora la semejanza entre el poquito de las medicinas amargas de las madres y el poquito de la amarga separación del corazón de Jesús? Pudo dar remedios de Dios, de Rey, de Señor, pero prefirió darlos de Madre. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Esta palabra que el Señor nos lanza desde el Evangelio, perdón, desde el Sagrario, fundamentada en el Evangelio, ciertamente. La promesa de que su ausencia de nosotros es sólo por un poquito y que ni siquiera es ausencia de verdad, sino que está ahí, presente siempre en nuestras vidas. Nos encomendamos al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al emprender, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Presentemos la intención por la que queremos ofrecer este momento de oración al Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Escuchemos ahora el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 6 y del 12 al 14. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, no deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen con sus patas y después se revuelvan para destrozaros. Así pues, todo lo que deseéis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Nos dice José Fernando Rey Ballesteros, si la puerta del cielo es estrecha, en esa estrechez se encuentra toda la dulzura de Dios derramada en la cruz. Si es ancha, la puerta de la perdición, su anchura es tan vasta y seca como los desiertos. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Jesús crucificado es la puerta de la vida. Participar en la muerte, en el dolor de Cristo. Participar en su lucha contra la gran tormenta, no la del lago, sino la de la pasión. Participar y no quedarnos dormidos, como los apóstoles en el huerto de los olivos. Participar de esa lucha de Cristo. Eso es ser cristianos. Esa es la puerta que nos va a adentrar en el corazón del Padre. Jesús crucificado, vuelvo a leer, es la puerta de la vida, con mayúsculas. La meditación de su sagrada pasión nos acaba llevando al cielo a través de la obediencia. Es estrecho el camino, porque renuncias para recorrerlo a tu propia voluntad, y yo añadiría, a tu propio egoísmo, a tu propia lujuria, pereza, envidia, soberbia, avaricia, gula, ira. Esos siete, por así decir, aguijones, o esas siete cabezas envenenadas, que son los siete pecados capitales, están en la otra puerta. Para entrar por la puerta de Cristo tienes que despojarte, como San Ignacio decía, de libertad, memoria, entendimiento. Como se despojó Cristo de sus vestidos. Pero en esa desnudez te abraza el crucificado, imprime en ti sus llagas, y podrías morir de un ataque de alegría. Queridos hermanos, el Evangelio, la palabra de Jesús, su propuesta, es una puerta estrecha de pasar. Porque para pasarla tenemos que dejar tantas cosas, tantos apegos, tantos pecados, incluso tantas certezas personales, tantas seguridades de nosotros mismos. Todo eso tiene que quedar al margen del Evangelio, si queremos pasar. Cuántas personas, en lugar de aceptar la puerta como es, esa es la puerta para llegar a Cristo. Esa es la puerta que Cristo nos presenta para llegar al Padre. Porque tantas personas, incluso en nuestra amada Iglesia Católica, no queriendo renunciar a lo que toda la vida hemos llamado pecado, destrucción de la persona, deshumanización, no queriendo renunciar a ello, se esfuerzan a fuerza de martillazos, de ideología, de falsa teología, se esfuerzan por agrandar esa puerta. No se conforman con haber vendido la herencia del Padre, con haberse ido a una tierra lejana. No se conforman con haber dilapidado la herencia de hijos, con haber rechazado el amor del Padre, sino que ahora vuelven a casa y quieren meter en casa a todas aquellas amigas y amigos de las fiestas en las que derrocharon su dinero. Quieren meter en casa del Padre también a los cerdos que habían apacentado, en lugar de ponerse ante el Padre y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo, pero por tu misericordia tú me vas a volver a acoger en tu casa. Sí, yo os lo digo porque se ha puesto de moda, incluso entre sacerdotes, intentar justificarlo todo. A fuerza de hablar del amor de Dios, podemos olvidar hablar de los peligros del pecado. Cuánta gente reza y después hace lo que le viene en gana. Incluso busca un sacerdote o una persona que le dirija espiritualmente y lo busca hasta encontrar a aquel que le diga, todo está bien, no te preocupes, lo has hecho muy bien, no pasa nada, esto no es pecado, aquello otro tampoco. A lo mejor creen que rezando sus oraciones, mientras recorren el camino ancho, se salvarán. Pero, en realidad, ni les hace feliz la oración en este mundo, ni ese camino ancho les llevará al cielo, hasta que vuelvan su mirada a Jesús y con humildad le digan, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. El camino y la puerta son anchos los que llevan a la perdición. El camino y la puerta son estrechos los que llevan a la vida. Vivir las bienaventuranzas no nos sale de manera natural. Ponernos en adoración, para los que somos más inquietos y activos, no nos resulta fácil estar una hora sentados en silencio, mirando al Señor, conversando con Él. Y, sin embargo, lo sabemos de sobra. La santidad comienza con las rodillas, comienza puestos ante el Señor, de rodillas, sentados, de pie, postrados, cada uno como le guste mejor rezar. La santidad comienza con la oración. Y entrar por la puerta de la oración es entrar por la puerta estrecha. Es renunciar a mi ratito de televisión, mi ratito de deporte, mi ratito de perder el tiempo, mi ratito de redes sociales, mi ratito de, mi ratito de. Porque tenemos ratitos para todo a lo largo del día, menos para la oración, que siempre la dejamos para más tarde, que siempre tenemos la tentación de dejarla. Para más tarde, para después, para nunca, para mañana, para cuando se pueda, para cuando me apetezca. La santidad comienza con la oración, porque es un don de Dios. La santidad continúa con el amor a los demás. La santidad sigue en la renuncia a mis pasiones desordenadas que me alejan del Señor. Y todo esto, toda esta renuncia, no está reñida con la misericordia de Dios. Al contrario, cuando Él nos concede la gracia de conocer que este es el camino para ser felices, para llegar a Él, para ser santos y para ir al cielo, cuando Él nos concede comprenderlo y dirigir nuestros pasos por este camino, entonces podemos cantar con el salmista «Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia». Porque es su misericordia la que nos muestra el camino, la puerta, para llegar al Padre. Y termino con una idea maravillosa del Padre, ahora Cardenal Raniero, canta a la mesa. La puerta y el camino para llegar al cielo son estrechos solo al principio. La puerta y el camino para llegar a la perdición son anchos solo al principio. Una vez que llevas unos cuantos kilómetros de camino, el camino hacia el cielo se va haciendo maravilloso, precioso, indescriptible, no lo quieres cambiar ya por nada. Lo que comenzó con esfuerzo, la oración, el amor a los demás, la generosidad, se convierte en algo tan maravilloso que ya no quieres otra vida. Y lo que comenzó como algo estupendo, como la promesa de la felicidad llamada pecado, comenzó con una puerta ancha y un camino increíble a los pocos kilómetros. Solo produce tristeza, hastío, depresión. Y os voy a decir otra cosa más. ¿Bendita tristeza, bendito hastío y bendita depresión? Si los sabemos comprender a tiempo, porque son la señal inequívoca que Dios ha puesto en nuestros corazones, de que ese no es el camino de la felicidad. Os deseo a todos, queridos amigos, en unión con María, nuestra madre, que hoy decidamos entrar por la puerta estrecha, sabiendo que los prados, los paisajes, los campos, los lagos, las montañas que nos esperan más allá de esta puerta inicialmente estrecha y de renuncia, son los que más felices, los únicos que nos van a hacer felices en esta vida, que nos van a llevar a la intimidad con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que nos van a ganar esta misma intimidad para la eternidad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere a todos, que tengáis un feliz día.